Pueden tomar asiento. Estos días tenemos la bendición, la gracia de estar compartiendo el novenario de nuestra Madre, la Santina. La Virgen, bajo cualquier advocación, nos hace presente que somos hermanos entre nosotros porque somos hijos del mismo Padre. Ella, la Madre de Dios, que con su docilidad y con su sí, ha hecho posible para nosotros esta vivencia de fe fraterna, esta vivencia de fe entre hermanos. Aprovechando esta ocasión, quiero motivarlos a la próxima celebración que vamos a tener el 5 de septiembre, que es el Día Mundial del Hermano. Un poco también para no olvidarnos que tenemos un Padre común y que entre nosotros estamos llamados a mirarnos como hermanos. Cierto que el 5 de septiembre es un día especial porque se conmemora la Pascua de la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Inspirado en esa fecha, se ha instituido este Día Mundial para que podamos vernos como hermanos, porque qué duda cabe que esta mujer, santa de nuestros tiempos, ha desarrollado su vida de santidad, su respuesta a Dios, ha expresado esa fe y ese amor al Padre en Jesucristo, mirando a los pobres más pobres del mundo como esos hermanos. Cuánto testimonio, cuántas entrevistas, cuántas cosas nos hablan de esa visión sobrenatural que ella tenía al simplemente acompañar con un apretón de mano en el último suspiro a un leproso tirado en la calle que nadie quería tocar. Madre Teresa es esa expresión moderna de hasta dónde tiene que llegar nuestra caridad, hasta dónde tiene que llegar nuestra solidaridad. Ella solía decir dar hasta que nos duela, darnos hasta que nos duela, por esa certeza de mirar al otro, en el otro el rostro de Jesucristo. Por eso viene bien recordar este 5 de septiembre el Día Mundial del Hermano y por eso los motivos para que vayan pensando en un acto de caridad concreto en estos días o ese día en particular, ella vivió las obras de misericordia, todas, las materiales y las espirituales. Quizás también es una ocasión para meterse en Google y poner obras de misericordia para que la volvamos a leer. A ver si elegimos alguna de ellas que quizás nunca hacemos, una que nos falta hacer todavía o quizás alguna que nos cueste un poquito más. Es decir, se trata de vivir ese día como la Madre Teresa lo vivió durante toda su vida y dejó en herencia esa bendita congregación de las Hermanas de la Caridad para que sigan haciendo presente el amor hacia los pobres más pobres del mundo. Entonces, no solamente con saludarnos entre los hermanos de sangre, sino también poder celebrarlo, festejarlo con los hermanos de la fe. Ese que le podemos decir hermano porque reconocemos que entre nosotros hay una alianza de amor hecha por Dios en Jesucristo, fruto bendito de las entrañas de María Siempre Virgen. Gracias.